Bueno vamos a enviar también saluditos ahí para nuestros amigos que mantienen conectados de Popular Para nuestro amigo Giovanni Vera también un gran saludo Ahí también para José Ángel Mesa que mantienen conectados de Popular Entonces nos vamos a presentar este artista del Donel Suárez Artista de la música popular que viene haciendo las cosas muy bien Él viene con esta canción que le viene sonando muy bien a nivel nacional Soy Tomatragos, le enviamos un gran saludo a este artista de la música popular Ya sus canciones están acá en nuestra programación de Valle Popular Radio y VallePopular.com Para que programe todas sus canciones y le vendemos el apoyo a este artista de la música popular Suena acá, soy Tomatragos acá en Valle Popular Soy Tomatragos, me gusta vivir alegre Soy cliente pico en la cantina y el billar En cualquier ancho y en las tiendas me amanezco Y en la gallera también me gusta apostar Tengo amiguitas con las cuales me divierto Sin compromiso solo me las gozo y ya La que me quiera tiene que hacerse a mi modo Pues yo por nadie pienso mi vida cambiar Nunca me falta un buen trago y un amigo Menos mujeres con las que puedo calmar Todas mis ganas, todos mis bajos instintos Viva la vida, viva el trago y viva el bar Yo sé que muchos me critican porque bebo Porque soy perro, porque me gusta farrear Si bebo pumos pisando y soy callejero Ningún pendejo la cuenta me va a pagar No me critiquen, tampoco me den consejos Que ya ni el chiral mi vida va a enderezar Nací bohemio, toma trago y mujeriego Y otras mil cosas que no me quiero acordar El día que muera quiero que suene mi tumba Muchas canciones de norteña y popular Echen la bala y el lugar de agua bendita Rieguen tequila, aguardiente, whisky y coñac Canten en coro, nadie es eterno en el mundo Cruz de madera, puño de tierra y muchas más No hay muerto malo, también adiós a la vida Pero recuerden, trago no puede faltar En vez de flores y coronas lleven guaro En vez del llanto mariachis quiero escuchar Que sea una fiesta el día que muera igual que en vida Solo les pido no me vayan a olvidar Que sea una fiesta el día que muera igual que en vida Solo les pido no me vayan a olvidar